Muy buenas tardes. La cubana Idali Sortiz alcanzó esta mañana la medalla de plata en más de 78 kilogramos durante el campeonato mundial de judo en Bakú, Azerbaiyán. Idali sucumbió en la final ante la japonesa Sara Sahina en la regla de oro por un tercer chido. Antes la artemiseña derrotó en su primera presentación a la coreana Min Jong-Kin, líder del ranking internacional. Siguió con la china Yang Wan en octavos y la croata Ivana Maranik en cuartos de final para dominar el grupo A. En semifinales superó a la conocida brasileña María Suelen Altemann para esbozar la mejor actuación cubana junto a Iván Silva, lo que coloca a nuestro país en el octavo escaño. Japón con este otro metal dorado arribó a siete títulos y dominó ampliamente la competencia individual. El otro antillano en competir esta fecha, Andy Granda, cayó por Ipón en su segunda presentación ante el mongol Durembayar-Ulcibayar. Mañana concluye el certamen con la celebración del evento por equipos.